Damos inicio a la inscripción en el centro de Dioscar López a partir de la semana que viene, del 4 al 8 de marzo, de 8 a 12 de la mañana. ¿Quiénes pueden asistir? ¿Es cupo limitado? ¿Las edades de las personas que pueden asistir? Sí, es un cupo limitado, son todas para las personas con discapacidad, a partir de los 18 y bueno a 45 años. ¿Qué requisitos necesitan las familias que quieren mandar a su ser querido acá? Bueno, por empezar, fotocopia del DNI del concurrente, fotocopia del CUT, del certificado de discapacidad y fotocopia del carnet de vacunas. Con todo eso ya se acerca a las familias, acá le vacunan las dudas de cuáles van a ser las tareas del año. Sí, acá ya le vamos a informar todas las actividades.